Vamos a meternos a lo que pasó el sábado. Finalmente fui a Sábado Bus, al programa Nicolás Repeto. Mucha gente polémica si tenía que ir, si no tenía que ir. Yo quiero contar algo para que sepan el por qué voy al programa Nicolás Repeto. A ver, no fui ni por la comida, no fui por el corchito, no fui por el auto, no fui por nada de eso. Tengo pocos días libres, laburo bastante, el sábado es uno de ellos, donde disfruto con mi familia. ¿Por qué fui? Para que quede claro esto. Porque hoy Clarín decía, bueno, me invitaron para confrontar. No, 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 yo soy periodista. Y obviamente Nicolás Repeto, este año nuevamente había hecho algunas declaraciones que había armado un revuelo grande. Y encima la última semana se suma lo de Juanita. Era el tipo a entrevistar. Y como él tiene el síndrome de Greta Garbo, y se lo dije, esta cosa de que aparece, desaparece, no lo encontrás, es difícil de ubicar. Dije, bueno, si tengo que jugar de visitante, voy de visitante. Con todo lo que eso conlleva, ir de visitante es el riesgo de no sabés cómo te van a tratar, si el conductor te va a tratar bien o mal, si te va a contestar o no te va a contestar, si te puede dejar un desplante en el aire, si puede pelearte. ¿Con quién te encontrás también? Con quién te encontrás, vos lo sabés. Es más, yo no pregunté la mesa, nada, me enteré de la mesa, pero yo ni pregunté. A mí me dijeron, querés saber quién viene, no me importa nada. Una sola condición, me van a dejar preguntar, no hay problema. Con eso en la mano, y siendo periodista, y creo que cualquiera de ustedes lo hubiese hecho, paz. Porque tenés al tipo ahí al lado, y le vas a poder preguntar. Nadie de la producción vino a decirme antes, Jorge, ¿qué es lo que le vas a preguntar? Me encontré con Nicolás Repeto cuando fui a ver un poco ese pizarrón que lo armaron ellos, y me dijeron, tenés ganas de hacerlo, lo hago. Ahí me lo encontré, nos saludamos, y no me preguntó, ¿qué me vas a preguntar? Nada, nada. Me dijo, sentiste cómodo. Y la verdad, me sentí cómodo. Te voy a contar, me sentí cómodo hasta una parte. Y después de ese momento, la verdad, me sentí incómodo, con ganas de irme. Si con el programa te sentiste cómodo. No, con el programa me sentí cómodo, la producción se portó bárbaro. El problema fue con los invitados. Exacto. O una parte. Con una parte de los invitados que creo que nos puso incómodos a todos. Creo que primero Nicolás Repeto, y después yo sentí la incomodidad en la cara de todos. Yo veía la cara, Maximiliano Guerra no estaba bien, el burrito no estaba feliz, por algunos comentarios. No estaba nadie feliz, porque de golpe, tanto la Bertolucci, como... Bertuccelli. Bertuccelli. Bertuccelli, como Daniel Araos, intentaron copar la parada. Porque hay un juego de egos que yo descubrí, cuando hay nueve tipos, hay juegos de nueve egos. Todos quieren tener un poquito más. Yo la verdad, lo único que fui a buscar fue esa entrevista, y nada más. Después yo me hubiese quedado callado, comiendo, escuchando a los demás, disfrutando de la sección. A mí no me importaba. Logré en un momento armar el clima, y me encontré, por suerte, con un Nicolás Repeto, dispuesto a contestar. Yo tenía cinco o seis preguntas. Yo sabía que más de esa no podía hacerle. Y por suerte arranqué con la más actual. Porque si no, hubiese quedado... Hoy era un gil de goma. Pero yo decía, ¿con cuál arranco? Dije, tengo que arrancar derecho al hueso. Que era preguntarle por Juanita. Porque era el tema de la semana. Habló toda la semana de eso, habló Reina, habló Juanita. Y, me acuerdo que acá Marcela me había dicho que él se había ofrecido incluso para hacer un ADN en Chile. Sí, viste que te lo dijo. Por eso, yo conté esa información, dije, tengo que llegar. Vamos por partes. Yo primero quiero poner la parte que yo disfruté. Y creo que la gente también, porque en ese momento, el rating es un pico importantísimo. Porque lo estás siguiendo, 17 y pico. 17 puntos, sí. Fue el momento que más cerca se acercó el 13. Estaba ahí, cerquita del 13. Ahí te das cuenta que él no sigue el minuto a minuto. Tiene razón. Ahí le creí. Ahí le creí. No tiene su caracha. Porque si no, tenía que haber seguido con él. Tenía que haber seguido... No hay nadie. Yo esperaba, es más, de formación profesional, yo mirando... Vos mirabas al entrevistado. Vos estabas así, de costado. Dejaste a... Yo me olvidé de todo. ¿Por qué? Porque yo quería armar el clima. Yo quería el cara a cara mirarlo a los ojos a Nico para que no se me escapara. Claro. Y después él comete un error, que después lo quiero mostrar. Creo que él comete un error donde abre una puerta que no tendría que haber abierto. Porque yo sentía que Nico se estaba como humanizando en ese momento. Estaba contando cosas que no había hablado nunca. Vamos a arrancar. Yo fui como periodista. Por eso fui, ¿eh? No fui ni por el corchito, ni a comer, ni a nada. Ni el auto. Mucho menos el auto. No nos imaginamos. Saben que no. Saben que no. No es porque no me haga falta, sino porque no me interesaba. Yo fui como periodista. Tengo al tipo que está todo el mundo pegándole. Que pasó cosas alrededor de él. Y que había que preguntarle. Y fui a preguntarle. Y arrancaba de esta manera. Esta semana se habló de vos. De tu hija, de Reina. Dale, hablemos. ¿Cómo tomaste eso del mito? De que Juanita era... Contalo todo por si la gente no lo sabe. Hace tiempo que dice que, como Juanita tiene los ojos muy parecidos a Ricardo Darín. En realidad era la hija de Darín y no tuya. Habló de Reina y habló de Juanita. Al lado se cagaban de la risa. Calculo que vos también. A mí no me causa gracia porque a mí lo primero que me pasa con eso. Yo me enteré, la verdad, que hace poco. Me enteré que hacía mucho que estaba esa historia, ese cuento. Pero me enteré hace no tanto. Y me enteré por Juanita. Juanita me lo contó y me lo mostró. Y me dijo, mirá papá, en internet hay una página que me ponen a mí, como tengo los ojos azules, y me ponen una foto de Ricardo y dicen que somos iguales. Y dice, y por Twitter y por todo eso me dicen, hacete un ADN, hacete un ADN. Entonces, ¿qué es lo primero que me pasó? Me puse muy mal por Juanita. Claro. Porque digo, qué fea sensación. Y digo, qué horrible la gente que hace eso. A mí la verdad que la gente me parece... Un tipo que se dedica a hacer una cosa así. Yo sé que soy un anticuado. Sé que pertenezco a otra generación. A mí me parece horrible que alguien haga eso. No puedo creer que alguien tenga el tiempo, que quiera perder el tiempo en ir a molestar a una chica de 19 años, sé cuando arrancaban 16 años, hacerle dudar de quién es su papá. Mamita querida, hay que estar... Para mí hay que estar enfermo directamente para hacer eso, ¿no? De todas maneras, lo primero que yo le dije a Juana, fue, Juana, yo no tengo ninguna duda de que vos sos hija mía. Pero si vos la tenés, que lo importante es que vos no dejes de tener la tranquilidad de ser hija de quien pensás que sos, te ofrezco que cuando quieras, ya mismo, este fin de semana, digo, nos cruzamos a Chile para que no tengas miedo de que sea el escándalo, ¿no? Nos cruzamos a Chile y hacemos el ADN y después buscamos los resultados. Si lo querés hacer, lo hacemos ya. Yo no desconfié nunca mientras estuve en pareja de Reina, o sea que no creo para nada en esa teoría. A Juana, pasara lo que pasara, para mí sería a mí a lo mismo, sucediera lo que sucediera, lo del ADN está abierto y después se me ocurrió una idea que podría convertirse en algo muy piola y muy solidario. Por ejemplo, si juntamos a un pesito estos cretinos que dicen eso, que pongan un pesito cada uno, que no es nada, un pesito cada uno. Cuando juntamos, no sé qué te parece, 500.000 pesitos, o sea, juntamos 500.000 cretinos que quieran hacer, vamos y nos hacemos el ADN y donamos los 500.000 pesos. ¿No te parece? ¿No es una buena idea? ¿No es una idea divertida? Sí, me parece muy bien. Entonces, propongo juntar 500.000 cretinos a un peso, que es barato, y yo con mucho gusto me hago el ADN, porque aún más allá de eso y de la confianza que yo tengo, y más allá que tengo otros hijos con ojos azules también, y Reina también, por eso. Pero más allá de esa pavada, porque aparte, pobre, me pongo en el lugar de Ricardo, digo, Ricardo se está comiendo un garrón también, así que, pero no le voy a pedir disculpas, porque no es mi culpa, digamos, pero también la familia de Ricardo y de Florencia se come un garrón con esto. ¿Qué me pasó a mí cuando empecé a escucharlo? Dije, puta, ¿está con ganas de hablar? Sí. ¿Está con ganas de hablar? Está ahí, está ahí a punto carabelo. Bueno, además me parece que hasta tenía la necesidad que alguien se lo preguntara. Me lo dijo después. Me dijo, ¿sabes qué? Me saqué una mochila con esto. Sí, sí, sí. Me saqué una mochila con esto. Me encantó la respuesta además. Estuvo muy bien, pero dijo dos cosas interesantes. Dijo, más allá de cualquier cosa, sería lo mismo. Sí. Estamos diciendo, si fuese verdad, que no lo es, pero si fue, supongamos que fuese verdad, sería mi hija igual. Seguro. Obvio. Perfecto. Me hacía una respuesta maravillosa. Si la crió él. Por eso, pero por ahí pasó desapercibido, yo quiero señalar eso. Más que el ADN todavía. Sí. Dos gestos. ¿Eh? Dos gestos de buen padre. No, por eso digo, pero aún más que el ADN, rescato él, dijo, sería lo mismo. O sea, más allá de que suponte que todo este mito fuera verdad, de todas maneras, Juana es mi hija. Y después sí, lo del ADN, tal cual vos me lo habías contado acá, le dijo, Juana, si tenés una duda, vamos a Chile para no armar quilombo acá y lo hacemos. Yo no tengo ninguna duda de que sos mi hijo.